de los jueces que habían sido invitados a la voz escondido, le sacó la causa al juez de Bariloche, que estaba trabajando bien, que estaba investigando el delito de dádivas, y logró que la causa muera, desaparezca. Cuando fue a Comodoro Pito, dijimos, listo, se terminó. Y es lo que pasó, se terminó. Terminaron investigando las llamadas, cómo se habían enterado, no el delito, cómo se habían enterado de que ellos habían estado ahí, intentaron meter facturas truchas, se conocieron audios donde decían que iban a meter presos, ¿se acuerdan al titular de la PCA? Que le iban a hacer pasar de todo. Bueno, la causa terminó. Y una de las consecuencias de esto se revela en el fallo de ayer de la Cámara de Casación, que no casualmente tiene a Maíquez ahí. Maíquez no debería ser juez e integra una Cámara de Casación. No debería ser juez. Si no tiene alguna responsabilidad penal por lo del lado escondido, debería haber tenido por lo menos alguna sanción del Consejo de la Magistratura, que tampoco funciona en la Argentina, nada que tenga que ver con el control de los jueces, funciona bien en la Argentina.